Tatuajes de las hijas de Peña Nieto costaron 300 mil pesos. Sofía Castro y su hermanastra Paulina Peña Pretelini siguen despidiéndose de los pinos, y como evocación, decidieron traer desde los Estados Unidos a un reconocido artista del diseño, para que les tatuara unos bellos recuerdos luego de su paso por la casa presidencial. El artista convocado fue John Boy, y tiene una larga experiencia en la industria de los tatuajes, es originario de California, y ha dejado huella en las pieles de grandes estrellas como Rihanna, Justin Bieber, Kendall Jenner y Miley Cyrus. En la propia página de John Boy, se explica que el tatuaje más barato que hace su estudio parte de los 10 mil pesos, pero eso puede variar dependiendo del diseño, exclusividad, el artista grabador y el lugar donde se realice el trabajo. Como es de esperarse, John Boy tuvo que abrir un espacio en su apretada agenda, y tomar un avión a la Ciudad de México para estar a disposición de las hijas del presidente, tal y como si fueran unas rockstar de talla mundial. Estimaciones someras de especialistas en el medio, sobre lo que pudo haber cobrado John Boy por su labor en los pinos, están entre los 300 mil pesos, cantidad realmente moderada para un artista de su fama y concurrencia, toda vez que se trasladó hasta la casa de las interesadas. Cabe destacar que las hijas de la pareja presidencial eligieron un diseño minimalista en blanco y negro y en cursivas, por lo que toca a Sofía Castro, ella eligió que se le grabara una letra J en su tobillo, misma que tuvo una dimensión diminuta. De igual modo, Paulina Peña optó por las iniciales M y L, en la muñeca derecha, siendo ambas escritas en forma manuscrita, y de tamaño discreto, en un tono negro y elegante. Hecha su labor, las hijas del presidente quedaron muy contentas con el trabajo del artista, pero el encargado de presumir los tatuajes, fue el propio John Boy, quien subió fotos a sus redes sociales, y de manera indirecta, evidenció una vez más la vida de lujos que llevan Sofía y Paulina, desde que llegaron a los pinos. Quizás molestas por haber hecho públicas las evidencias de su frivolidad, en el ciberespacio pronto hubo reacciones, pues los usuarios de las redes sociales les preguntaron a las hijas del presidente cómo pudieron pagar ese capricho, si no tienen trabajo cierto y conocido. Si te gustó el video compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.